hola a todos mis seguidores hoy les tengo una rica y nueva receta que es arroz con langosta y langostino aquí pueden ver que este va a ser nuestro rico plato de hoy y primeramente le voy a preparar que voy a presentar el sofrito que voy a hacer que aquí en españa se llama salmorreta que se hace con perejil ajos puré de tomate aceite de oliva y ñora las ñoras son unos pimientos secos que son típicos de la región de valencia esto lo vamos a poner en la sartén con un poco de aceite de oliva como pueden ver aquí que está bien verde oliva extra virgen y vamos a hacer primeramente la salmorreta o sofrito esto sirve es un preparado que se puede guardar y congelar y cada vez que vamos a hacer una paella una fideua un arroz negro una sopa de marisco pues usamos dos o tres cucharadas para el sofrito y así ya no tenemos que que tener estar haciendo el sofrito y todo pues ahora les voy a presentar el sofrito que es lo que voy a hacer primeramente usar morreta y después pasamos a la receta de nuestro rico arroz con langosta y langostino tengo preparado ahí también unos salmones de que va a ser la el caldo y estas cabecitas de gamba que tengo aquí que las voy a sofrir también para después hacer nuestro caldo y tengo aquí unos salmones de que le he quitado los filetes y voy a usar la lo que es la cabecita y un poco de masa para hacer este rico caldo para nuestro arroz con langosta y langostino espectacular igual a aquí estamos preparando la sal morreta he puesto 6 o 7 dientes de ajo 2 ñora y ahora voy a agregar el puré de tomate natural que tengo aquí y voy a poner un poco de perejil todo esto va aquí al sofrito y después lo vamos a pasar por una batidora y esto va a ser el sofrito o sal morreta para nuestra paella o arroz con langosta que tenemos hoy aquí me enseño lo que es la la ñora que es un pimiento seco yo le he quitado todas las semillitas y lo he puesto en trocito aquí en el sartén recuerden que hay que quitarle el tallo que tiene arriba y las semillas que tiene adentro la ñora igual a ya está nuestro sofrito sal morreta ahora esto le he puesto un poquito de una pizca de sal y una pizquita de azúcar para matarle la acidez al puré de tomate igual tomate rallado que le he puesto ya tiene el perejil y todo y ahora voy a apagar el fuego esto lo he puesto a fuego medio y ahora cuando se refresque pues lo vamos a poner en una licuadora o una mezcladora o un pimer o un vaso para batir esta rica mezcla que esto va para nuestro arroz con langosta de hoy aquí pueden ver todos mis queridos seguidores pues ya esto está listo para batirlo ahora solo vamos a dejar que se refresque un poco y vamos a batir este rico sofrito que voy a preparar hoy para nuestro arroz con langosta aquí tenemos el vaso de batir aquí tenemos la batidora de mano y aquí tenemos las almorretas todas para batir con los ajos el puré de tomate la ñora y el perejil ahora batiremos esto y esto va a ser el aderezo principal de nuestra paella o arroz con langosta y ahora le voy a ir preparando la paellera y las cabezas de langostinos las vamos a ir sofririendo con las colas de langosta con un poquito de sal y parejil para que vayan soltando su jugo y ahí después vamos a poner el arroz voy a hacer para una paella para dos personas entonces ya vamos a pasar a la elaboración de nuestro arroz con una paella y aquí tenemos la cabeza de los langostinos que las voy a sofreír un poco sellar la le he puesto un poquito de sal y aceite para que vaya soltando sus jugos y con este jugo que va soltando aquí después vamos a poner el arroz tengo aquí los langostinos que también lo voy a pasar ahora por la paellera un poquito de ron para flambear la cabeza de los langostinos y a la langosta la tengo cortada en trozos más estos langostinos que todo lo voy a pasar por la sartén van a ir soltando su jugo le he puesto un poquito de pimienta y sal y tengo el perejil para decorar la el arroz con con langosta aquí ya tengo preparado el caldo de pescado que he preparado esto después se puede guardar en el congelador yo le voy a sacar la masita que tiene el pescado y esto con dos o tres tazones pues voy a preparar el nuestro arroz con langosta miren como suena esto que rico señores esto va a soltar su juguito ahora y aquí vamos a pasar el arroz le vamos a poner un poco de azafrán preparado de paella con azafrán para nuestro arroz con langosta que rico 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 aquí tengo preparado ya el sofrito le voy a poner tres cucharadas para cuando tengo el arroz en la paellera igual a la ya tenemos sellada nuestra langosta he pasado la cabeza de los langostinos y le da un sellado también a los langostinos y a los langostinos con cáscara ahora aquí vamos a poner el arroz que con este suco que ha sacado el zumo que ha sacado la langosta de los mariscos pues vamos a poner el arroz y después le vamos a agregar el caldo de pescado el caldo de pescado esto se puede congelar y al congelador ok y ahora agregaremos también nuestro sofrito tres cucharadas para ponerle a nuestro arroz ya le hemos agregado la langosta ahora lo vamos a cocinar durante unos minutos le voy a agregar un poco de cerveza en vez de ponerle vino le voy a poner cerveza y después le voy a poner el resto de los langostinos finalizándose nuestro arroz con langosta he puesto las tres cucharadas de sofrito de esa almorreta he flambeado también todos los mariscos y esto está espectacular ahora después al final le voy a agregar un poco de perejil picado y esto está que vaya caballero esto está para comer y para llegar riquísimo le he agregado como son dos tazas de arroz pues le he puesto cuatro tazas de caldo de pescado el caldo de pescado fresquito es que lo compré ayer en el mercado los salmonetes y ese caldo que me ha quedado aquí pues ahora va para el congelador pues ya verán qué rico va a quedar este plato mis queridos seguidores y seguidoras de mi canal de iván cocinando estamos terminando y finalizando nuestro arroz con langosta y langostino exquisito ahora solamente falta emplatar y decorarlo con perejil espectacular no te bañen el malecón porque en el agua hay un tiburón maria cristina comió jamón por atrevidas perdió la vida tuve no te bañen el malecón caballero a comer arroz con langosta con joan cocinando rico 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 de verdad espectacular madre mía cómo está esto señores ya está terminada nuestro arroz con langosta y langostino ahora la voy a dejar reposar unos cinco minutos y al plato y para el estómago estaba la langosta en su salsa y yo me la comí porque estaba riquísima rica 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 porque estaba bien rica estaba la langosta bien rica la langosta de joan cocinando bueno señores hemos terminado ahora les presento el plato vamos a emplatar voy a tomar un buen vinito blanco y esto para el estómago rico 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 guala los dejo y seguimos con joan cocinando guala aquí tenemos finalizada nuestro arroz con langosta y langostino hay qué cosa más rica qué rica tú estás madre mía esto está espectacular esto está de puta madre miren esto qué cosa más rica señores esto está espectacular decorada con nuestras perejil perejil de nuestra españa ibérica rico 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 de verdad 100% espectacular bueno ahora para el plato hola mis seguidores miren ya esto es lo que quedó de todo ya me comí la paella tenía un invitado que al final tuve que coger la bicicleta llevar la comida porque estaba muy lleno está muy gordo y ayer dice que se no como a la una de la mañana y bueno le tuvo que llevar después el tupper con con la paella que hice con el arroz con langosta bueno miren como les dije este es el caldo de pescado que yo hice con las colas de los cogidas la piel de los langostinos y esto ahora pues lo he puesto aquí un vaso de cristal esto lo voy a poner en un tupper de plástico y va para el congelador y el próximo arroz que vaya a ser de marisco pues ya lo tengo preparado las almorretas es esto que está aquí que es el sofrito que hice pues aquí ya tengo para dos arroces más o para una sopa de pescado de marisco por una fideuá para un arroz negro al arroz negro se le puede ingresar bueno se le puede agregar una un sobrecito de tinta de calamar o de cepia y miren cómo quedó no quedó nada de la paella esto fue lo que quedó así que ya ustedes saben esto quedó espectacular y todos los mariscos los flambí con ron también que quedó vaya el sabor y la langosta quedó suavecita suave 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 de verdad bueno queridos amiguitos nos vemos el próximo en mi canal la próxima receta que les tengo preparado varios tipos de arroces y pizza y algunos tipos de carne les tengo en estos días una receta espectacular de un plato del campo cubano a base de chivo un besito de coco otro de chocolate y otro de mango chao chao bye bye arrivederci roma chivo un besito de marisco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.